¿Qué es la Corte de la Corte de la Corte? ¿Qué es la Corte de la Corte de la Corte de la Corte? ¿Qué es la Corte de la Corte de la Corte de la Corte? Corriese desde que el Estado Nacional se notificó de la demanda, o sea, desde el 17 de diciembre del 2010, hasta la fecha de 36 meses. En cambio, la Corte dijo que no, que los 36 meses corresponderían desde que se dictó la primera medida cautelar, es decir, el 7 de diciembre del 2009. ¿Qué es la Corte de la Corte de la Corte? Por lo tanto, la demanda del Grupo Clarín es una demanda estrictamente centrada en el campo patrimonial. A partir del 18 de diciembre no tiene ninguna medida cautelar, se le han vencido los plazos de la resolución 297 barra 10. Por lo tanto, seguramente el AFSCA tomará las medidas que correspondan conforme la reglamentación que está vigente y que no ha sido impugnada por el Grupo Clarín.